Ok, avanzamos con más música para todos ustedes en esta noche Ahí le va para toda la raza de Culiacán, Sinaloa Esto que dice Pariente ¡Vámonos! Ay, ay, ay ¡Ah, ahí está! ¡Viva el italiano, Pariente! ¿Por qué preguntas si conoces mi respuesta? Fueras carentas o pretendes que te mientan La dignidad y la fe no se revientan Vuelve a sus brazos, yo te borro de mi agenda El interés tiene pies con venecieros Nada perdiste, siempre he sido un parrandero Pero no miento, ni me alquilo, ni me vendo Yo ni te odio, ni te extraño, ni te quiero ¿Qué tal se siente que te digan no te quiero? Y que te humillen o te cambien por dinero Para mi bien, nunca fui con venecieros Yo ni te odio, ni te extraño, ni te quiero Y a mi marcial, tendrás que llorar de noche Para que el dueño de tus besos no se entere Cuídate bien, para no conocer mi nombre Tu mientes bien, anda y dile que no quieres Que tal se siente, que te digan no te quiero Ni que te humillen o te cambien por dinero Para mi bien, nunca fui con venecieros Yo ni te odio, ni te extraño, ni te quiero Busco otro algo, congeladas en dinero Tu mientes bien, nunca fui con proving La telecomunicación, entra en dinero